Con gran júbilo recibieron en Metepec al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El motivo de su arribo, hacer entrega de incentivos agropecuarios Zona Centro, así como develar la Placa Inaugural del Distributor Vial Prolongación 5 de Mayo Salvador Díaz Mirón, que conecta al municipio de Toluca y Metepec. Obra que representa disminución de tiempo en traslado y mayor movilidad en la zona metropolitana más grande del país, como lo expresara el secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza. Evento en el que el gobernador Herubiel Ávila felicitará al mandatario federal por su reciente visita a Gran Bretaña, debido a la aceptación de las reformas. Por su parte, Peña Nieto ratificó que estas están encaminadas a fortalecer la inversión productiva de las grandes potencias, para traer consigo más oportunidades. Finalmente, en presencia de Enrique Martínez y Martínez, secretario de la Zagarpa, el mandatario estatal indicó que con un monto de 870 millones de pesos, se entrega puntualmente apoyo para el campo mexiquense. Más de 260 millones de pesos y 21 gobiernos le dan para cumplir un compromiso presidencial que también va a beneficiar a la gente que lleva a cabo actividades agrícolas, comerciales, de industria, y eso nos permite cada vez más ser más atractivos para los inversionistas que se puedan dejar más empleos aquí en el Estado de México. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.